El Ayuntamiento de Agüímez lleva a cabo las obras de rehabilitación y mejora de la zona conocida como La Arboleda, ubicada a la entrada al casco por la carretera Gran Canaria 100. Esta zona jardinada presentaba un estado de deterioro, por lo que se consideró necesario rehabilitar este espacio para uso y disfrute de los vecinos y vecinas de Agüímez, así como de todas las personas que nos visitan. Para estas obras se ha destinado un presupuesto de 24.000 euros. Y lo que se ha hecho es mejorar todo el paseo, lo que son las entradas desde Agüímez hacia el Camino de Ingenio, en pavimento y las barandillas de madera. También el muro principal de La Arboleda ha sido reformado.